... Un saludo, buenas tardes. La audiencia provincial de Almería ha acogido esta mañana el arranque del tribunal de jurado que debe dirimir la culpabilidad o no culpabilidad. De la Julia Quezada, de 48 años de edad, acusada de asesinar por la muerte violenta de febrero de 2018 del niño de 8 años Gabriel Cruz y de ocultar su cuerpo sin vida durante 13 días. La primera sesión del juicio ha incluido la constitución del jurado y la elección de los 11 miembros que lo han de conformar, así como el interrogatorio de la propia Quezada, para quien la fiscalía y la acusación particular interesan la pena de prisión permanente revisable y penas que suman hasta 10 años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas infligidas a los padres del menor. Siguiendo el primer día de juicio ha estado nuestra compañera María José Carrillo. Muy buenas Rafa. A las 9 menos 5 de la mañana hacía su entrada en la audiencia provincial por la parte trasera Ana Julia Quezada. Desde ese momento ha empezado a conformarse el jurado popular, que no ha estado listo hasta las 12 de la mañana. Eran pasadas las 12 y media cuando se conformaba la vista. Los medios de comunicación hemos podido entrar y hemos podido captar algunas imágenes de la acusada de Ana Julia Quezada, la cual estaba en todo momento seria y hablando con sus abogados. Una mañana muy intensa aquí en esta audiencia provincial. Más de 150 medios se han acreditado de distintos puntos distintos, tanto nacional como internacional. Sin duda alguna este juicio, el del caso Gabriel, está siendo muy mediático, ya incluso antes de que comenzase. Por eso desde la familia y también desde las distintas asociaciones de la prensa han pedido un pacto ético para que los medios de comunicación puedan informar, pero eso sí salvaguardando también la vulnerabilidad de las víctimas. Almería está turísticamente de moda, por ser capital española de la gastronomía 2019, por los rodajes emblemáticos que el viajero busca identificar y ahora también por incorporarse a la red de festivales musicales con el Cultural Fest. Motivos que se han de agregar a los que conocidos como el Sol, Playas, Patrimonio y Museos. Esta tendencia se ha visto reflejada en las visitas a la Oficina Municipal de Turismo, que ha incrementado el número de consultas en agosto en un 40%, pasando de 4.774 en 2018 hasta las 6.659 en 2019. Del global 5.164 son turismos nacionales, 1.495 extranjeros, 51 de la provincia y 772 de la propia ciudad de Almería. El primer fin de semana, con la llegada del Cultural Fest a Almería y con la celebración de ese evento que ha traído a miles de personas a Almería, pues lógicamente ha sido posible que esas personas que vienen al festival, que vienen a las ferias, también se acerquen a la Oficina de Turismo y conozcan otro tipo de encantos que tiene la ciudad y que también se hayan sumado a las diferentes actividades que desde el área de promoción de turismo se vienen desarrollando. Es sin duda la noticia del día. La Audiencia Provincial de Almería ha acogido durante toda esta mañana y aún continúa el arranque del tribunal de jurado que debe dirimir la culpabilidad o no de Ana Julia Quezada, de 48 años de edad, acusada del asesinato por la muerte violenta en febrero de 2018, del niño de 8 años Gabriel Cruz y de ocultar su cuerpo sin vida durante 13 días. En esta primera sesión del juicio ha incluido la constitución del jurado y de elección de los 11 miembros que lo van a conformar, así como el interrogatorio de la propia Quezada, para quien la fiscalía y la acusación particular interesan la pena de previsión, prisión permanente revisable y penas que suman hasta 10 años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas infligidas a los padres del menor. Siguiendo todo este primer día de juicio ha estado nuestra compañera María José Carrillo. A las 9 menos 5 de la mañana hacía su entrada en la audiencia provincial por la puerta trasera Ana Julia Quezada, lo hacía vistiendo de blanco con un gesto bastante serio. A partir de ahí pasaba a Los Calabozos, el lugar en el que ha estado, hasta que se ha conformado el jurado popular, un jurado conformado por 11 hombres y mujeres. El jurado se conformaba en torno a las 12 del mediodía y a partir de las 12 y media arrancaba la vista. La primera en intervenir era la secretaria judicial que ha estado leyendo el escrito de la defensa, así como de la acusación y de la fiscalía. A partir de ese momento está previsto que declarase Ana Julia Quezada. Después de ella lo iban a hacer 25 peritos. Se trata de nueve sesiones, las que vamos a tener en este juicio, un juicio muy mediático para el que se han acreditado 150 periodistas de distintos medios de comunicación, concretamente 35. Y es que estamos hablando de que se trata de la primera vez que aquí en España se pide prisión permanente revisable para una mujer. Se trata para Ana Julia Quezada, un caso que nos tuvo a todos en vilo durante 13 días y que desde luego va a seguir numerosas personas a través de todos los medios de comunicación. Por eso desde las distintas asociaciones de la prensa han pedido un pacto ético para que no se vulnere a las víctimas y también se pueda tener el derecho a la información que todos necesitamos en un caso tan conocido como este. Entre las primeras intervenciones vamos a destacar la del abogado de la defensa, Paco Torres, quien ha sido muy explícito dando a conocer lo que ocurrió y mostrando cómo era innecesario el sufrimiento que hizo pasar a la familia tras el asesinato del pequeño Gabriel. Torres ha dejado claro que había dos móviles para el crimen. Hay un móvil doble, hay un móvil de una parte económico. Ella sabía, algunos testigos lo refieren, lo dirán aquí, pues que la madre de Ángel tiene dinero, que viven bien, que la finca que rehabilitaban está valorada en casi 500.000 euros, que incluso hay comentarios donde ella le dice a la hija esta casa de la vieja, refiriéndose a la abuela de Gabriel, puede ser para ti y para tu novio, es decir, que ya está un poco repartiendo. Hay un móvil por ahí, pero hay un segundo móvil que es el móvil de que objetivamente Gabriel le estorbaba. El régimen de visita, el padre que iba a estar más tiempo con él, los psicólogos también lo verán aquí, abundaban en que el padre iba a estar más tiempo con él. Ella realmente incomodaba la presencia en la relación de Gabriel con su padre y esa incomodidad es la que hace que este estorba, ese desprecio a la vida humana de un niño de 8 años, ese desprecio profundo, terrible, es absolutamente incomprensible. Por cierto, que nos acaba de llegar un comunicado que la pista acaba de suspenderse en este mismo momento y se pospone la declaración de la acusada Ana Julia Quezada para mañana martes. Nosotros les contamos que el menor desapareció la tarde del 27 de febrero de 2018, tras salir de su casa de su abuela en Rodalquilar para acudir a la casa de unos primos a jugar. Momento en el que, según la investigación, se habría topado con la acusada, quien mantenía relación sentimental con el padre del niño antes de ser conducido por ella hasta la finca donde se produjo el fatal crimen. Tras ocultar su cuerpo, junto a la alberca, volvió a la casa de la abuela del menor. En este trayecto de las sortichuelas, desde la casa de su abuela hasta la vivienda de otros familiares, se perdía el rastro de Gabriel Cruz. Aquí empezaba una pesadilla que tenía el peor final posible. Pocas horas después, se ponía en marcha un dispositivo sin precedentes que movilizaba a unos 5.000 efectivos, entre voluntarios unos 3.000 y profesionales unos 2.000. El niño no se ha despistado, el niño saía perfectamente el camino, lo conoce desde que era bebé y no se despista y él siempre vuelve cada 10 minutos, 15, coge fruta y va a casa del primo que está muy cerca. Es un barrio muy pequeñito en una zona de costa. La Guardia Civil está barajando dos escenarios, por un lado es la búsqueda y por otro es la investigación que vienen realizando sobre los hechos. Se peinaba por tierra y por aire en busca de alguna pista de este menor de tan solo 8 años que en pocas horas se había convertido en la preocupación de todo un país. Hay el que lo tenga, que lo deje en algún sitio, que no le haga nada. Son muchos días, todos tenemos niños, no nos llegamos a poner en el lugar de la madre por supuesto pero es lo que decimos, ahora mismo todos somos gravias. Nosotros venimos desde Garrucha y bueno a dar fuerza y para adelante que lo vamos a encontrar. Tras muchos días sin rastro del pequeño, sin ninguna pista de su paradero, el padre de Gabriel y su pareja Ana Julia Quezada encuentran una prenda del chaval. A partir de ahí, con más razón todavía, las miradas se centran en esta mujer con comportamientos poco explicables. En cuanto a la investigación siguen todas las líneas abiertas, no podemos dar información por ese secreto que comentáis pero sí es una tónica desde el principio mantener un contacto permanente con la familia para tenerlos informados de cada paso que se dan. Pasan los días, continúan los interrogatorios, la búsqueda se amplía, pero nada de nada. Los padres de Gabriel, Patricia y Ángel convocan una concentración en Puerta de Purchena que difícilmente olvidaremos. Y yo no hago más que pensar cuando me preguntan si podemos tener a alguien alrededor que nos haga daño y yo pienso y me acuesto e intento rellenar una lista pero no encuentro ese nombre. Pero bueno, creo que todos somos humanos, a veces nos equivocamos y si por lo que sea a alguien le hicimos daño y esto es contra nosotros, de verdad le pido perdón, de verdad de corazón, pero Gabriel no tiene culpa y Gabriel tiene que volver con nosotros. El 11 de marzo llega el mazazo, el golpe de la más cruel realidad. Se encuentra el cadáver de Gabriel en el maletero del coche que conducía a Ana Julia Quezada cuando se disponía a llegar a su domicilio en Bícar. Almería, indignada, sale a la calle y se une al dolor de esta familia con una concentración silenciosa en la Puerta de Purchena. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo también. Almería está turísticamente de moda por ser capital española de la gastronomía 2019, por los rodajes emblemáticos que el viajero busca identificar y ahora también por incorporarse a la red de festivales musicales con el Cultural Fest. Motivos que se agregan a los ya conocidos como el sol, playas, patrimonio y museos. Esta tendencia se ha visto reflejada en las visitas a la Oficina Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Almería que ha incrementado el número de consultas en agosto en un 40%, pasando de 4.700 en 2018 a 6.659 en agosto de este año. Del global 5.164 son turismo nacional, 1.495 extranjeros, 51 de la provincia y 772 de la propia ciudad. El punto de información ubicado también junto a la Iglesia de las Salinas de Cabo de Gata también ha aumentado el número de visitantes el mes de agosto, pasando de un año a otro desde 1.200 a 1.500 visitas turísticas. Las positivas cifras también tienen su reflejo en la ocupación hotelera en agosto que según los datos de la Asociación de Hosteleros de Almería, ASAL, ha sido del 95%, tanto en la ciudad como en la urbanización turístico-residencial del tollo. Especialmente en el mes de agosto ha sido un incremento de un 40% respecto a agosto del año pasado. En este mes de septiembre, en los pocos días que llevamos, también se está notando un incremento. Y bueno, en concreto en el mes de agosto sobre todo ha subido el número de visitantes de origen nacional y también de origen extranjero. Y especialmente esa subida ha sido muy llamativa en las ferias, coincidiendo sobre todo en el primer fin de semana. El primer fin de semana con la llegada del Cultural Fest a Almería y con la celebración de ese evento que ha traído a miles de personas a Almería, pues lógicamente ha sido posible que esas personas que vienen al festival, que vienen a las ferias, también se acerquen a la oficina de turismo y conozcan otro tipo de encantos que tiene la ciudad y que también se hayan sumado a las diferentes actividades que desde el área de promoción del turismo se vienen desarrollando. Las familias se embarcaron en el puerto pesquero para compartir la vida de los pescadores de Almería. El concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, valora la importancia de la pesca para la provincia, para la capital almeriense, en 2019, al tiempo que el presidente de la autoridad portuaria ha anunciado inversiones por importe de 2 millones de euros. Las familias han embarcado en un apasionante viaje con los pescadores para descubrir su historia, costumbres y tareas y lo han realizado de forma masiva. Esta jornada ha sido especialmente didáctica con presencia de cientos de niños que han descubierto un gran tesoro, cómo se pescan los alimentos de la mar que luego se comen en casa, en los bares y restaurantes de la ciudad y en el comedor escolar. Y han resuelto todas sus dudas sobre este producto de kilómetro cero, sabroso, fresco y saludable, fundamental en la dieta mediterránea. El objetivo principal es acercar la actividad de la pesca a la sociedad. Almería es una ciudad costera, pero que la pesca siempre ha estado muy desparda en la sociedad y con esto lo que queremos que sepan, lo duro que es el trabajo del pescador, lo que cuesta traer un kilo de pescado a la lonja, que luego verán una subasta, es bueno que se conciencie, por lo duro, sacrificar, pero también lo bonito que es el mundo de la mar. Y es que la segunda jornada de Puertas Abiertas ha estado enmarcada dentro de las actividades de la capital española de la gastronomía Almería 2019, en una iniciativa de la Asociación de Promotores Pescaeros y la Asociación de Mujeres de Pesca Galatea, con la colaboración del Área de Promoción de la Ciudad y la Autoridad Portuaria. Para el Ayuntamiento es un placer poder colaborar un año más, por segundo año, con estas magníficas jornadas que yo creo que acercan una labor tan importante como es la pesca a la sociedad almeriense, una actividad que es parte fundamental de la gastronomía de Almería, de la tradición de Almería, yo creo que la pesca es tradición, es gastronomía, es cultura también, y es parte de las historias más bonitas de la ciudad. De hecho, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, ha anunciado además dos inversiones previstas para el puerto pesquero. Uno va a ser la segunda venta, que es la rehabilitación de la antigua lonja, y otro va a ser el arreglo del fondeadero, donde habrá una inversión aproximadamente entre las dos de los dos millones y algo más de euros, e iremos poco a poco modernizando un poco más el puerto y haciendo la vida más agradable. Hasta las cuatro de la tarde, fueron cientos de almerienses los que se subieron a los tres barcos pesqueros. Los más pequeños, además, han jugado y saltado en talleres e hinchables, y todos juntos han disfrutado con el show cooking de tu chef talleres y una paella marinera. Y de la pesca a la agricultura, porque con motivo del Día Mundial de la Agricultura, la delegación del Gobierno de la Junta Andalucía ha acogido esta mañana un encuentro organizado por OGEA, la Asociación de Mujeres Cooperativistas. Unas jornadas en las que se ha reivindicado la importancia de la agricultura y, sobre todo, el importante papel de la mujer en este ámbito. Además, se ha destacado el impulso que el nuevo gobierno andaluz pretende dar a las políticas agrícolas haciendo realidad, normativas como el registro de la titularidad compartida, ya que son muchas las mujeres que han trabajado en el campo, mano a mano, con sus propias familias. El nuevo gobierno andaluz es consciente del trabajo de los agricultores, porque si hablamos de economía andaluza, pues va de la mano de nuestra agricultura. Y hablar del campo andaluz, pues a la misma vez es sinónimo de hablar de empleo, de hablar de futuro, de progreso. Y para conseguir esto, iniciativas como la DGEA, de Mujeres Socias Cooperativistas de Almería, son fundamentales. No solo para reivindicar el trabajo de las mujeres en el campo y su contribución al desarrollo económico de Andalucía y de Almería, sino para colaborar en desarrollar esas políticas agrícolas que garanticen la dignidad de todos los trabajadores en el campo y la importantísima industria que les rodea. Os invito a formar parte de la familia de GEA. GEA somos todos y todas. La agricultura como el centro, uno de los centros de la vida, la agricultura y las personas. Estamos hablando de alimentación, algo muy importante que a día de hoy se está perdiendo un poquito. Y nosotras lo que queremos es resaltar como una profesión muy importante y que el mundo, hay muchas manos que las ponemos a disposición del campo y de la alimentación para que podamos alimentarnos día a día. De ahí la importancia de la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!